En realidad Solo quería felicitar Que ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran bromas Es verdad Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad Yo ya tengo que me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz como debe de ser Que olvídate de mí En realidad Tuve muchas veces la oportunidad De confesarte Lo que no sentí jamás En realidad Eres todo lo que yo Llega a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad Será difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise Mucha en realidad Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz como debe de ser Y olvídate de mí Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde De que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz como debe de ser Olvídate de mí 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 Gracias por ver el video.